si dice no está interesado en ser el número uno aquí en república dominicana el intérprete de soy domi el intérprete soy domi expresó haber sido el número uno y haber tenido una presión que no está dispuesta a tener actualmente vamos a escuchar lo que él dice señores la postura que tiene él tiene que venir a visitar su familia aquí tranquilo para allá no le interesa porque él explicó que él es el número uno eso es una presión entonces no te impresiona y compositores de esos grandes artistas y a los roches ahora diga que lo que le escribía a bolo rubén blad a la gente que no sabe de música eso comentario que ustedes también de que yo soy esto la voz rubén blad fue el que le escribió el tema el cantante esto es la voz el disco más popular de todos de la familia fue escrito por rubén blad eso no tiene sentido porque grandes artistas del mundo no son compositores alcángel le escribieron de los 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 más grandes que él tiene fueron hay dominicanos que han escrito canciones famosas y los éxitos los éxitos de teléfano de su tiempo ustedes no se están dando cuenta que están saliendo muchísimo éxito ahí detrás de su tamaño y me la mamá del traje como compositor mucha gente brasa por ejemplo la ley de ira lr tiene un concierto de otro día café porque lo vemos que tiene un gran manejo entonces que sigue una inspiración lr que está delgado nosotros para radio